¿Qué es la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía? Tenemos dos iniciativas adicionales, una del PRD, otra del PAN, para temas del apagón, pues simplemente quedaron sin efectos, toda vez que el apagón ya está en vigencia, va funcionando bastante bien y efectivamente, como lo dijo alguna vez nuestro compañero Javier Corral, todavía nos deben las hordas de gente que iba a salir a la calle a pedir su señal de televisión y que simplemente no ocurre. El apagón es un hecho incontrovertible que nos pone nuevamente en la ruta tecnológica correcta y que ojalá con las modificaciones que hicieron el año pasado no vulnere ningún derecho de nadie, sobre todo en zonas apartadas, allá donde no llega la televisión comercial. Pero yo quisiera comentarles de dos temas que sí tienen aún vigencia y que fue lo que además dictaminamos el día jueves pasado. Por un lado, había dos proposiciones con punto de acuerdo sobre los lineamientos de clasificación de contenidos que emitió la Secretaría de Gobernación. Un punto de acuerdo era asignado por la senadora Dolores Padierna, por su servidor, otro por la senadora Marcela Torres Peinbert. ¿Cuál era el tema de discusión sobre los lineamientos de clasificación de contenidos? Que a pesar de toda la nueva legislación de la Ley General de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, la Secretaría de Gobernación emitió los lineamientos desde la Dirección General de Radio, Televisión y Cine, como lo había hecho durante muchos años. Esto generó una polémica respecto a si tenía que ser la Secretaría de Gobernación o el Instituto Federal de las Telecomunicaciones quienes deberían emitir estos lineamientos, toda vez que en la propia ley no quedaba del todo claro. ¿Qué es lo que resolvimos en atención a estos dos puntos de acuerdo? Primero, pues solicitarle a la Secretaría de Gobernación que informe al Senado de la República en un plazo no mayor de 15 días, cuáles fueron los criterios, cuál fue su interpretación de la ley para emitir estos lineamientos. Eso ya estuvo aprobado. Había otro resolutivo, el resolutivo cuarto, cuando también le solicitábamos a IFT la contraparte. Digamos que el negativo de esta fotografía. Es decir, si Gobernación decidió emitir los lineamientos, que por cierto ya están publicados en el periódico oficial, pues también pedirle al IFT que nos dijera por qué no los emitió IFT. Es decir, una autoridad por qué se había atribuido esta facultad, la otra autoridad que nos dijera por qué no lo había hecho. Como les decía, ya en el diario oficial del miércoles 4 de noviembre, los lineamientos están publicados y están en vigencia. ¿Por qué era la preocupación de este grupo de senadoras y senadores? Por una razón muy simple. Porque los lineamientos, en la clasificación B, que seguramente ustedes recuerdan, la clasificación B es adolescentes y adultos, entendiendo por adolescentes mayores de 12 años, se movió de las 20 horas como estaba antes, es decir, de las 8 de la noche, se movió a las 4 de la tarde. ¿Cuál es la preocupación? Pues todos aquellos niños que vean televisión y que sean menores de 12 años, es decir, niños que muchas veces ven la televisión sin supervisión del papá, de la mamá o de ningún familiar o de ningún adulto, pues van a poder ver telenovelas, van a poder ver programas de concurso, van a poder ver reality shows y otro tipo de contenido que no está dirigido a ellos, que no tienen ninguna aportación educativa o cultural y que hoy simplemente están expuestos a este tipo de programas. Entonces, esa era la preocupación. Desafortunadamente, en la comisión se votó en contra de que se le solicitara a IFT esta información. Bueno, fue una votación dividida. Senadores del PAN, la señora Marcela Torres, su servidor, y otros senadores votamos en contra. Senadores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y otros del PAN también votaron a favor y eso se eliminó. ¿Qué es lo que nos queda? Pues esperar la respuesta de gobernación respecto a qué criterios utilizo. En segundo lugar, el otro dictamen. Es un dictamen que fue muy controvertido, estuvo en la Cámara de Diputados, se votó en la permanente y la senadora Angélica de la Peña volvió a presentar con algunas modificaciones a este Senado de la República. Tiene que ver con un programa que estaba al aire en aquel momento, el programa de Laura Bozzo. Este programa, para el legislador, porque incluso había un dictamen aprobado por la Comisión Permanente, pues violaba de manera reiterada varios artículos de la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente el artículo 76 y el 77, que tienen que ver con violaciones a la intimidad de niños y niñas y adolescentes y a la protección de sus datos personales. ¿Cuál era la preocupación? No sé si alguno de ustedes alguna vez vio el programa de Laura Bozzo. Nosotros lo tuvimos que hacer producto de este trabajo legislativo y lo digo desafortunadamente, lo tuvimos que ver, porque es un programa que lo que hacía era montar o presentar casos supuestamente reales, muchos de ellos, y en ellos presentaba a menores de edad, muchos de ellos niños, que violando todos sus derechos de protección a datos personales, la protección a su intimidad, pues exponían historias de abuso. Bueno, hubo dos casos, el del 7 y 8 de mayo, con el programa Mis Padres Me Adoptaron para Explotarme, y otro en busca de mi madre, pues que fueron puestos como ejemplos de por qué este programa violaba esta ley. El programa ya no está al aire, pero ya esta conductora amenaza con regresar con estos contenidos, pues no solamente poco educativos, violatorios a la ley. En ese sentido, la propuesta era solicitar al IFT si había violación o no de los lineamientos para la protección de las audiencias, que está obligado por ley el IFT a emitir. Afortunadamente, esto nos permitió dar un paso siguiente por responsabilidad. No podíamos solicitar al IFT informar si había violación a los lineamientos por una razón. El IFT no ha emitido los lineamientos. El IFT acabó su consulta pública en septiembre del año pasado, y a la fecha no ha emitido los lineamientos de derechos de las audiencias. ¿Qué pasa si el IFT no emite los lineamientos de derechos de las audiencias? Todos ustedes lo saben, porque ustedes, si se acuerdan, dieron nacimiento al IFT, dieron nacimiento a la Ley General de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Se deben de acordar. Si el IFT no emite los lineamientos generales de derechos de las audiencias, los concesionarios no pueden emitir sus códigos de ética. Los códigos de ética están amarrados a los lineamientos. Sin lineamientos no hay códigos de ética. Sin códigos de ética, nuestra afamada Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en una parte muy importante, no está haciendo efecto. Y no los veo muy preocupados, por cierto, señores, senadores y senadoras. Pero algo que hicimos acá, que a muchos de ustedes les tomó tiempo, les tomó trabajo, esfuerzo, hoy no está en funcionamiento y no nos preocupa. Ojalá les preocupe, y por eso es lo que estamos solicitando al IFT, es que informe cuál es el estatus de estos lineamientos. ¿Cuándo los va a emitir? Si ya acabó la consulta pública, que duró más de un mes, ¿para cuándo, más o menos, va a emitir los lineamientos? ¿Hay presiones? Seguramente hay muchas. ¿Hay seguramente intereses de que no se publiquen los lineamientos? Por supuesto. Por eso ese instituto es autónomo. Y por eso este poder, el legislativo, está en todo su derecho a consultarles como para cuándo van a emitir los lineamientos. Porque si Laura Bozzo regresa y no hay lineamientos, va a poder seguir haciendo de las suyas. Si Laura Bozzo o cualquier otro programa vuelve a violar los derechos de las audiencias y no hay lineamientos, pues seguramente habrá que buscar responsabilidades. Y de esas responsabilidades, el senador de la República, ante esta indiferencia que presenta, pues no va a ser excluido de estas responsabilidades. Creo, por lo menos, que los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cine estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo para lograr algo que nos reclaman en la calle. No solamente emitir las leyes. Ser vigilantes de que se cumplan. Ser vigilantes y protectores de que no se violen. No venimos nada más a levantar el dedo, o algunos sí. Pero no venimos nada más aquí a votar leyes. También deberíamos de tener y asumir la responsabilidad en su cumplimiento y su no violación. Ojalá lo recuerden. Y ojalá recuerden los grandes aplausos que dieron cuando se emitió la Ley General de Telecomunicaciones y Radio y Fusión. Y no solamente aplaudan, sino que también se preocupen por lo que pasa por las leyes una vez que salen del Senado y una vez que las votan. Es cuanto, senadora, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador.